Gran revuelo causó la noticia del joven Puntaje Nacional de Matemáticas, quien reconoció tener dos madres. Alexis Castillo dice que la condición sexual de las dos mujeres que lo han criado no es un tema. Él ya no quiere volver, quiero decir, hablar en público acerca de esto, pero una de sus mamás conversó así en exclusiva con la periodista Francisca López y pone en la mesa nuevamente a los hijos de matrimonios homosexuales. Yo tengo dos mamás y saqué Puntaje Nacional. Tengo una familia y somos muy felices. ¿Cómo recibes las palabras de tu hijo? Bueno, con mucho orgullo, con mucho orgullo porque él se siente orgulloso de la familia a la que pertenece. Somos una familia como cualquier otra. Somos dos mamás y dos hijos hermosos. Saber que su hijo obtuvo Puntaje Nacional de Matemáticas en la PC1 ha sido el único motivo de orgullo de esta madre. Más sorpresivo resultó para ella leer en la prensa local las palabras de agradecimiento que de forma especial dedicó Alexis a su familia conformada por dos mamás. Mientras exista amor, respeto y entrega de valores se puede conseguir buenos resultados en todo ámbito de la vida. Ellos nos identifican, mi mamá, mi mamá. Con esa misma naturalidad, el joven de 18 años presentó a sus mamás el día que fue reconocido por el Consejo de Rectores sin imaginar el revuelo que esta simple aclaración provocaría. El 90% era un comentario súper bueno, pero también había un porcentaje de declaraciones malas y dañinas gratuitamente. Personas que decían, oye, sus hijos a lo mejor son desviados, oye, a lo mejor los hijos van a salir homosexuales. Reacciones que explican la decisión de Alexis de no referirse nuevamente en público al tema. Él siente que ya se expuso suficiente y no se siente todavía preparado para más. Y nosotros lo respetamos. Marcela Ciac se dio a conversar con nosotros de forma exclusiva. Nos cuenta de la historia de amor que hace nueve años la llevó a conformar la familia que tanto enorgullece a su hijo Alexis. El sueño mío era tener una familia. Y ella me hizo ser mamá. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener dos mamás? Uy, él es el hombre de la casa, así que las cosas pesadas le toca hacerlas todas a él. Y creo que eso es lo malo de tener dos mamás. Y que lo bueno es que somos súper regalones. Alexis tenía nueve años cuando su madre biológica le decidió contar de su nueva relación con Marcela. Él me vio los primeros meses siempre como la amiga de la mamá. Hasta que decidimos contarle cuál era la verdadera relación de nosotros. Y el Alexis se sintió un poco enojado. Pero curiosamente no enojado porque éramos pareja, sino que enojado porque le habíamos mentido. Hace tiempo los derechos de las parejas del mismo sexo se han instalado en la discusión nacional. La reciente aprobación de la idea de legislar del proyecto de acuerdo de vida en pareja que regula jurídicamente la unión entre personas de distinto y mismo sexo demostró los desacuerdos que existen en torno al tema. Los grupos conservadores en general son siempre el gran freno hacia la igualdad. Afortunadamente los grupos conservadores y su voz se está jibarizando, están achicando. Precisamente porque los avances culturales en igualdad son tan importantes, tanto más o más que los jurídicos, que están generando un ambiente muy propicio para que las reivindicaciones, por ejemplo, la diversidad sexual puedan avanzar. Si hay un punto que despierta rechazo dentro de la discusión es la posibilidad de que parejas homosexuales puedan hacerse cargo de la crianza de niños. Por eso ni siquiera se ha incluido en el debate legal, aunque Marcela y muchas familias como las de ella demuestren que sí es posible. Las familias que son homoparentales para el síndrome de familia son un tema. Y en la medida que no es tema, no genera ningún tipo de trastorno tampoco. Las personas se desarrollan finalmente de manera, en términos normales, con los mismos problemas de todas las otras personas que hemos sido criadas en familia con padres de distinto sexo. Marce, voy a la plaza y vuelvo. Es nuestro regalón, igual que la Sofi, y queremos que siga siendo ese regalón, no queremos perderlo, que de repente los hijos se van a la universidad, crecen y se pierden. Pero no le perdonamos si no vienen los fines de semana para acá, no se lo perdonamos. Ya va a ser un paso difícil cuando se tenga que trasladar, me imagino. No, y la polola también va a demandar su atención, por si tiene su polola aquí en Racagua. El logro de su hijo es una de las grandes satisfacciones de esta madre, por eso lamenta que la felicidad se vea empañada con situaciones que tienden a afectar su vida familiar. Yo no quiero que se burlen de mis hijos, no quiero que los amenacen, no quiero que les digan cosas en la calle. No quiero que les pase eso, no quiero que sufran eso. Y los vamos a proteger manteniendo nuestras puertas así cerradas, como lo hemos hecho hasta ahora. La esperanza es que en el futuro no solo ella, sino que todos como familia puedan abrir las puertas de su casa para contar su historia, sin el miedo a ser discriminados. Nuestros hijos son una sociedad de recambio. Nuestros hijos tienen valores distintos y conceptos distintos. Yo aspiro a que los jóvenes de la generación de Alexi puedan hacer un cambio real en nuestra sociedad.